De los corriones originales, oro con la bandona de la renovación ¡Válese como creen! Desde el rancho escondido, sí señor Saludones, saludones Me gustan las cosas claras y vivir la vida siempre a mi estilo Mi nombre me lo reservo, pero de apodo me llaman el gordito Fumándome un buen gallito siempre me van a mirar Bien firme en lo que digo, no me gusta hablar de más Traigan las botellas y verás pluma de guas Tengo muchas ganas de tomar quien me quiera acompañar La vida ha sido muy dura de ese niño, pero ni modo aquí estamos Muy agradecido soy yo con mi tío, por el apoyo brindado Él nunca me ha fallado, siempre con él voy a estar Con mis compás, el modesto seguido me hace mirar Otro gallito yo estoy a punto de forjar Suelto me toco a mis camaradas para mente relajar Pero si me gusta Me van a encontrar No me gustan las jaladas, me doy a respetar Y no porque estuve, soy mala persona Con un toque de sativa, de un viaje hasta la luna La vereda que un cigarrito no me calma al cual la mente Me relaja Me gusta escuchar a la banda en ocasiones cuando agarro la parrada Llega el viernes y me empiezan a dar ganas de tomar Con unas plebitas a mi lado voy a festejar Esta vida mientras dure quiero disfrutar Y mi respeto también respeto Esto siempre te será Pero si me gusta Me van a encontrar No me gustan las jaladas, yo me doy a respetar No porque estuve Soy mala persona Con un toque de sativa, de un viaje hasta la luna No me gustan las jaladas, yo me doy a respetar No me gustan las jaladas, yo me doy a respetar Gracias por ver el video.